Vien voyager dans mes histoires Laisse-toi aller quelque part debout Laisse-toi aller quelque part Vien, voyager Esta bar, directamente desde el pueblo Acá la radicamos y vivimos de recuerdos Hablo yo de Ding Wing Ding Aquí empezó todo el team Encerrado con Caguamas y un blog en Agustín Mira, ya no ocupo presentarme Pues soy el borregón y soy crecido en el desmadre De un lado para el otro, agradezco no haber muerto Recuerdo cada madrugada, pasada en el cuerno Mira, como vengo haciéndolo desde los doce Me miran por la cuadra, la gente ya me conoce Yo voy por la calle, tranquilito, cero pose Pues aquí nomás estamos todos, doce y toce A ver, compa, roles y un poquito de esa madre Y vamos a adentrarnos juntos en ese desmadre Prende la computadora, que hoy vengo a cien por hora Sabe que traigo las rimas directamente del cora Homies solo como toras, se prenden a todas horas No le importa que le queme, aquí se inventan matachoras Y se va a volar un rato, que más da Pues yo sigo en lo mío, bien tranquilito y relax Si suena fenomenal, pues ya no me pararán Pues sigo representando de este lado a Michoacán Suena el trébola de Perse, soy el monkey ya sabe Las líneas en mi libreta y en ninguna me trape Un monito me rayé y él representa en la frente A huevo que es un trébol que esperaba sonriente Mientras sigo paciente, yo los miro de frente Total, si cualquier pedo yo le tumbo los dientes Homie no se moleste, solo digo la neta Mejor póngase al tiro y deje la rocaleta Pues yo sigo en lo mío, escribo en la banqueta Total, sigo esperando a que me toque la reta Vienes voy a ir, dans mes histoires Laisse-toi dire, quelque part de bon Laisse-toi dire, quelque part de bon Laisse-toi dire, quelque part de bon Laisse-toi dire, quelque part de bon